Te muestro una interesante aplicación para que puedas anotar todos esos recados y mensajes y tareas Quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos de YouTube, estamos aquí con este nuevo video en tu canal Android Chilango Con esta nueva aplicación en la cual es bastante práctica, aquí lo que nos va a proporcionar esta aplicación es unos stickers en nuestro cajón de aplicaciones Los cuales van a estar ahí flotando incluso en la pantalla principal o en el cajón de aplicaciones como te comentaba Podemos ir agregando todos esos stickers en los cuales podremos anotar las cosas urgentes, las cosas que son importantes Por ejemplo que tengamos que hacer un reporte para mañana o la junta con el jefe o la reunión para poder pedir ese aumento de sueldo y que no se nos olvide En fin, todas esas cosas, esos recados van a estar ahí incluso yendo aún desbloqueando Y también podrás compartir todas esas notas a través de tus redes sociales por si quieres darle un seguimiento a todos esos reportes Dándole un toque en la X ya eliminaremos esa tarea o ese recado y es que ya lo efectuamos También al pellizcar o al ampliar con nuestros dos dedos podemos hacer más grande la nota tanto como la pantalla misma Ahí tenemos tres opciones donde podremos copiar, pegar y compartir En la parte de compartir, como te decía, podemos compartirlo a través de mensajes o en nuestras redes sociales Esta aplicación te la dejo en la descripción del video, es totalmente gratis Este video es bastante corto, espero que te guste y te sirva esta aplicación Uno nunca sabe, realmente pues ahí nos puede servir para agregar pues todas esas tareas, actividades, recados Muchas veces no tenemos un papel físico en donde anotar Entonces podemos recurrir a esta aplicación para anotar ese número telefónico o esa dirección de correo Que se yo, este tipo de aplicaciones pues son bastantes útiles Así que dale un buen like si te gustó este video Si ya bajaste esta aplicación, cuéntame si te sirvió, si te funcionó Danos tus opiniones aquí abajo en el cajón de los comentarios Espero que te guste este video Si no estás suscrito, ¿qué esperas amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, tarde o noche Nos estaremos viendo en el próximo video Chao